¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo voy a hacer el vídeo Preguntas sobre el rap. ¿Os acordáis que subí una canción y os fui avisando de que iba a subir un rap dedicado hacia mi yayo sentimentalmente? Y pues no hace mucho, hoy hace una semana, subí una publicación pidiéndoos que me hicierais preguntas sobre el rap. Entonces he escogido las preguntas más interesantes y que están mejor y dudas que tenía él. Así que hoy toca responder esas preguntillas que me habéis dejado. Así que vamos a ello. La primera pregunta me la hace Pando.Hill Wells. ¿Te gustaría poner tu canción como himno para la dictadura? Vamos a ver, ¿esta pregunta qué es? ¿Para poner a prueba como ataque, como atacando mis ideologías? No sé qué has pretendido haciendo esta pregunta, sinceramente. Pues a ver, sinceramente no. Es solamente una canción en dedicación a una persona. Es algo serio. No lo hago ni por risión, ni para jugar con nadie, ni mucho menos. Lo hago porque quise expresar en una canción mis sentimientos y algo más general sobre un recuerdo, sobre qué fueron con él. Entonces eso. Y no. Para la dictadura pondría una canción que de verdad representara a esa dictadura. Ja ja ja. Punto 4. Me pregunta ¿Te gustaría hacer una colaboración con Quevedo, el cantante de la canción Quédate? Sí, la verdad es que sí, porque además has acertado. Es uno de mis cantantes favoritos del género musical reggaetón. Así que encantada lo haría claramente, sin ninguna duda. Me pregunta Bocata de Atún. ¿Te gustaría dedicarte profesionalmente a la música en algún momento de tu vida? Como trabajo, no. Porque yo lo veo más como afición. Hay gente que trabaja de ello y lo sabemos, lógicamente. Pero yo como tipo de vida para trabajar de ello, no me veo sinceramente. Me lo veo más como afición, como entretenimiento o como que lo hago porque me sale de mi voluntad simplemente. Y claramente trabajaré de lo que surja, de lo que venga, encuentre y ya está. Me pregunta Inés Moreno ¿Harías alguna colaboración con algún cantante de Zaragoza? Vamos, es mi ciudad. Así que depende de qué cantante, pues me lo pensaría. Pero tengo menos, más dudas. Porque si no es con un cantante famoso, como que me gusta mucho y soy fan de él, pues me costaría más, la verdad. Maratheel Hawk me pregunta ¿Te gustaría hacer una colaboración con Zetangana? Hombre, pues la verdad es que sí. Es uno de mis cantantes favoritos, que creo que es un cantante de trap. Yo la verdad que nunca he llegado a entender. Me han dicho que el trap es como con más insultos y el reggaetón como sin tantos insultos, pero yo nunca he llegado a entender en qué diferencia esos dos géneros musicales. Pero sí, no lo hacen mal y también es uno de mis cantantes que me gusta más, pero no de mis favoritos. Pero sí, claramente lo haría si tuviera que hacerlo y si me lo ofrecieran. Yanuro me pregunta ¿La letra la escribiste tú sola? Sí, la escribí yo sola, claramente. Sí. Y pues mucho tiempo más adelante pues dediqué publicarla en las redes. Y la segunda pregunta sobre este mismo me pregunta ¿Cuántas tomas necesitaste para grabar la canción entera? Pues necesité como más o menos como cuatro tomas? La siguiente pregunta me la pregunta. Murda Real ¿Qué te impulsó a representar un sentimiento como el amor hacia tu y allí? El género del rap con motivación para elaborar nuevas obras? Pues me impulsó a que pues el rap ya no tenía escrito hace tiempo. No tiene ningún porqué de porqué la escribí. Simplemente más o menos creo que la escribí porque se me ocurrió esa idea repentinamente y pues ya está. Y no lo sé si con el género rap me vería con motivación o me impulsaría a hacer nuevas canciones. Ya lo veo complicado pero podría ser. No te digo que no. Ni sé cuándo, claramente. Nora Nora Night me pregunta ¿Harás más raps como este sentimentales o te centrarás en más hip hop a la próxima? Eh... pues a ver, es pronto para saberlo. Yo de momento no he pensado en ello Sí he pensado en que podría ser que en un futuro sacara alguna otra canción pero la verdad que no sé de qué estilo. Igual más o menos como reggaetón o tipo más o menos pop La siguiente pregunta me la pregunta Paula.carjol ¿Tienes pensado subir más canciones? Pues... Puede que en un futuro sí, aunque creo que más o menos lejano. No lejano cien por cien, pero algo así Gili... Giliuns me pregunta ¿Es de parte de padre o madre el abuelo? Pues la verdad que es de parte de padre lógicamente ¿Por qué? Porque mis padres están divorciados y yo no tengo ningún tipo de contacto con mi supuesta madre Así que eso La siguiente pregunta me la pregunta Pab, Sid La parte Y allí te extraño y beso para el cielo ¿Suena demasiado bien? ¿Has utilizado algún recurso vocal para que suene así? No, no he utilizado ningún recurso vocal ni ninguna edición para la voz ni para ampliarla ni nada porque es mi primera canción y la verdad que a mí no me va ese tipo de ampliar la voz ni hacer esos retoques no me van mucho pero si lo probara y lo viera guay y eso pues lógicamente lo haría ya se vería en su momento Y la segunda pregunta de esta persona me pregunta ¿La letra la has escrito tú o la has comprado a algún productor español? Sí, la he escrito yo yo no voy a pagar por hacer una canción así de primeras si me diera la venada lógicamente igual lo haría si tuviera el dinero en esos momentos pero no he llegado ni a pensar en pagar ni que me ayude nadie ni que me colabore nadie porque sinceramente yo aún así no soy famosa en canto ni nada es mi primera canción madre mía y sí, la he escrito yo totalmente la siguiente pregunta me la hace Raquel Merisi ¿Vas a sacar videoclip? en el momento de decidir qué tipo cómo iba a ser el vídeo lo llegué a pensar pero ¿sabes por qué no saqué el videoclip? porque el videoclip sería un poco aburrido un poco raro y no sabía qué género de videoclip que podía más o menos enfocar al tipo de canción que estoy sacando y los sentimientos hacia mi yaji entonces y como él no está presente aquí en el mundo con nosotros ahora pero si está en el cielo lógicamente era muy buena persona pues claramente la grabaría pero no nos vamos a derivar con el tema así que por eso decidí hacerla en letra la ve que estaría así muy bien y con fotos por el final pues bien para empezar la verdad la siguiente pregunta me la hace Álvaro la siguiente pregunta a ver es una base que saqué de internet lógicamente sin copyright no me vayáis a poner verde por eso porque sé más o menos las cosas cómo son y cómo funcionan en estas cosas lógicamente antes estaba formada la siguiente pregunta me la pregunta Bea Gómez ¿te has inspirado en alguna canción para componer este rap? la verdad es que no me salió solo de mí pensé ese género un día y pues empecé a escribirlo poco a poco hasta que salió lo que salió y pues hasta que grabé la canción lo subí y demás y la verdad que quedó bastante bien yo no me lo esperaba así para nada la siguiente pregunta de esta misma chica me pregunta ¿te costó mucho escribirlo? la verdad es que aún me costó pero no muchísimo un poco y bastante tiempo también durante varios días Eubelarde me pregunta ¿cuál fue el proceso para escribir la letra? a ver el proceso primero es hacerte una planificación mental o si lo quieres escribir mucho mejor para que no se te olvide ningún paso ni nada y tenerlo en cuenta es saber la letra y lo primero luego eliges el género o más o menos o primero el género y luego la letra da igual el orden en ese aspecto y luego pues ya empiezas a practicarla sin grabarte primero y después ya te empiezas a grabar aunque tengas algún fallo y así hasta que te salgas sin ningún fallo pero eso ya es profesionalmente cuando eres principiante es normal que puedas cometer algún pequeñito fallo pero bueno es entendible lógicamente vamos a ver vamos a ver que ya queda la última pregunta me la pregunta Lidia guión bajo Garry esta es una buena seguidora que tengo que es del País Vasco ¿cuándo suena el piano? ¿eres tú la que toca? ¿toca? no, yo no toco el piano ni sé tocar el piano solamente sé tocar el tambor porque soy cofrade ya lo sabéis y... la verdad que sería bastante complicado y eso sí que sería muchísima más práctica tocar el piano mientras a la vez cantas tendría que tener muchísima experiencia de saber tocar el piano y haber aprendido desde pequeña como para saberlo llevar a la vez y bueno y la siguiente pregunta de esta misma chica me pregunta ¿grabaste la canción en una toma todo o ibas cortando el audio y lo uniste? no, lo hice todo en una toma la verdad fui valiente y lo hice todo en una toma y ya está y bueno ha llegado la hora del saludico que hace mucho que no hacía esto y además es la primera vez que voy a saludar a tanta gente de golpe el primer saludo va para Pilar las casas un saludito para ti el segundo saludo va para Nat Jun otro saludito para ti el tercer saludo va para Marate Get Get Out otro saludito para ti el cuarto saludo va para Maracawai otro saludito para ti el quinto saludo va para Nora 2003 otro saludito para ti el séptimo saludo va para Laura otro saludito para ti el séptimo saludo va para Heide o Eider no sé cómo se nombra muy bien lo siento otro saludito para ti el octavo saludo va para Alba otro saludito para ti el noveno saludo va para Ada otro saludito para ti el décimo saludo va para Inés otro saludito para ti el onceavo saludo va para Guadalupe otro saludito para ti el doceavo saludo va para Zacarias otro saludito para ti el treceavo va para David otro saludito para ti el catorceavo va para Clara otro saludito para ti el quinceavo va para Ángela otro saludito para ti el dieciséisavo va para Lucía otro saludito para ti a ver de nombres repetidos había dos personas con el nombre de Lucía y otro repetido está con el nombre Pablo así que daros por saludados los dos que os llamáis igual seguimos con la siguiente ronda de nombres un saludito para Beatriz luna otro saludito para ti Santiago las casas otro saludito para ti Miguel otro saludito para ti Aroa otro saludito para ti Eubelarde otro saludito para ti Lidia Garry otro saludito para ti Robert otro saludito para ti Pablo el segundo nombre repetido por eso lo he puesto solo una vez otro saludito para ti Tania otro saludito para ti Sergio otro saludito para ti Izan otro saludito para ti y el último saludito no por ello menos importante todos son igual de importantes vale no os sintáis menos ni nada y espero chicos que os haya gustado mucho este vídeo que le prestéis atención que lo hayáis disfrutado mucho y pues que nos vemos en el próximo vídeo que aún queda algún proyecto por ahí no os voy a dar pistas pero ya lo iréis viendo hasta el próximo vídeo chicos ¡Mua!